¿Qué haces de salvo, la lisiada? Así es que era de este de quien estabas enamorada, maldita lisiada. ¡De mi nacito! Me estoy diciendo que no se te ocurriera poner los ojos en él. ¡Y nos pusiste! ¡Escoen que a mamosa! ¡Te atreviste! ¡Pero te va a pesar! ¡Te va a pesar! Te voy a dar una paliza. ¡Que no vas a olvidar en tu vida inválida del demonio! ¡Deja la suerte! ¡No se le ocurra pegarle! ¡Qué le haces con el crimenis! ¡Quítese, vieja zorra! ¡Ay, tú, por favor! ¡Que la voy a matar! ¡No, por favor! ¡Tú, monstruo! ¡Dios mío! ¡Váyate! ¡Tú besándote con mi hombre! ¡No, por favor! ¡No, no! ¡Ya mi propia! ¡Ya me hagas lo que ella te dijo! ¡Ya también la voy a dar un cuyo! ¡Gata, mamacita! ¡No, por favor! ¡Esta mujer está loca! ¡Se le ha metido el demonio! ¡No, por favor! ¡Uéltame! ¡Ya! ¡No, por favor! ¡Sí, suéltame! ¡Déjame! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Déjame! ¡No, por favor! ¡Ya, por Dios! ¡Déjame! ¡Por favor! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Maldito! 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 ¡No! ¡No! ¡Ayúdela, Esperanza! ¡Ayúdela por favor! ¡Tú vas a salvo! ¿Yo qué? ¡Suéltame! ¡Llévatela, niña! ¡Suéltame! ¡No quiero ir! ¡No quiero ir! ¡Yo no quiero ir! ¡Díjeme! No, no, suéltame, señora, la gata esa, suéltame, casi no está muerta, la termino de matar.